Muy buenos días. En mi periscope de hoy quiero leer un mensaje auténtico, una carta del coronel de la Guardia Nacional Venezolana, José Gámez Bustamante, preso político-militar. Una carta enviada ayer, 28 de junio de 2020, exactamente. Es una carta que el coronel José Gámez Bustamante le envía al líder de nuestro Movimiento de Repúblicos, Alberto Franceschi. Bien, como ustedes saben, el coronel Gámez Bustamante ya ha cumplido ocho años preso, acusado de rebelión y actualmente padece severos problemas de salud ante un brutal aislamiento donde no le impiden el acceso, no le permiten el acceso a comida ni medicinas a pesar de su condición de salud y está recluido en la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros. Así comienza la carta del coronel Jesús Gámez Bustamante. Mis saludos y mis respetos, excelentísimo doctor Alberto Franceschi. Estoy muy agradecido por evidente lealtad y apoyo durante estos largos y terribles años que he pasado en injusta prisión. En el lugar donde me mantienen secuestrado, la comunicación es prácticamente imposible, sin embargo, motivado a la situación que vive el país, puedo hacerme de un teléfono por muy pocos minutos. Lo cual aprovecho para saludarle y confirmarle que nadie y nadie es nadie espere una acción coordinada por parte del estamento militar venezolano para salir de la narcodictadura. Porque el militar venezolano en su generalidad es sumiso, cobarde y oportunista. Continúa la carta del coronel Gámez Bustamante. La cúpula militar venezolana mantiene bajo engaño a la dirigencia política opositora con el consabido cuento del quiebre militar, lo cual jamás ocurrirá. A menos que se materialice una gran conmoción social o, en su defecto, la intervención internacional militar, que sería lo más acertado. He conocido muchísimas personas, pero militares venezolanos me parecen los más emblemáticos. Ellos, antes de hacer alarde de virtudes y cualidades propias de la dimensión castrense, pues más bien se vanglorian de ser corruptos, habilidosos y oportunistas. Además, poco les importa demostrar actitud cobarde ante cualquier circunstancia que implique riesgo y peligro. Continúa el coronel Gámez Bustamante en su carta. Sin duda, la idiosincrasia del militar venezolano se fundamenta en la adulación, la cobardía, la corrupción y la total falta de identificación con la profesión militar. La fallida y nefasta revolución bolivariana acentuó mucho más estas lacras morales y promovió la total falta de valores institucionales dentro de las Fuerzas Armadas. Siendo Hugo Chávez Frías el máximo exponente de la ineptitud, incapacidad y extrema ignorancia funcional, y lamentablemente ese es el modelo a seguir en la generación militar formada en más de 20 años de revolución comunistoide. El paradigma a seguir es, no importa si eres un oficial inepto, incapaz, corrupto, cobarde o ignorante, porque si eres sumiso a los dirigentes de la revolución, llegarás a los más altos grados y ocuparás los más altos cargos. Por estas razones, no se puede contar con las Fuerzas Armadas para restituir el hilo constitucional. Sin embargo, la dirigencia política opositora, ignorante de la idiosincrasia del estamento militar venezolano, continúa apostando a él. Cuán errados están quienes aún creen en quiebres militares, golpes de Estado y demás acciones militares contundentes para derrocar a la narcodictadura. Muchos altos oficiales y que afectos a la narcodictadura mantienen comunicación secreta con la dirigencia política opositora, mintiendo con el cuento de que pronto se van a voltear contra la narcodictadura. Y lo único que esperan estos militares cobardes es que ocurra algo, que termine de derrocar a la democracia, a la narcodictadura, y luego de derrocar a esta, seguir decir que siempre apoyaron a la oposición sin ejecutar, sin haber ejecutado acción contundente alguna, para así seguir parasitando como hasta ahora lo han venido haciendo. En los párrafos finales de su carta, el coronel Gámez Bustamante dice lo siguiente, mi mensaje a la dirigencia política opositora, promover la intervención militar internacional urgente, mi mensaje a las fuerzas armadas, los barcos en los puertos están a salvo, pero los barcos no se construyen para estar en los puertos. Y mi mensaje para los pacifistas quienes aún creen en negociaciones con la narcodictadura, quien se declara abiertamente a favor de la libertad y, sin embargo, desaprueba la agitación, es como quien desea lluvia sin truenos ni relámpagos. 28 de junio de 2020, coronel de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, cárcel 26 de julio, San Juan de los Morros, Venezuela.